...de nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire. Ahora sí, ahora sí, soy una gran señora, una gran señora. ¿Y Nené? No sé, debe estar adentro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué bien están juntos? ¿De dónde vienen? Venimos del hospital. Ah, hace mucho frío, ¿no? No, estoy destemplada, no sé qué me pasa. ¿Pasa algo que tienen esas casas? ¿Qué pasa? La tía Bernadita murió. La mataron. ¿Qué? Sí, parece que fue ayer. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Por favor, una alma tan buena, por favor, una persona tan increíble. Por favor, ¿por qué Dios hace estas cosas tan incomprensibles? Yo no sé, hija, ¿cómo puedo? No, no, no puede ser. No, bueno, hay que aceptar las cosas, ¿no? Yo no sé, pero ¿y cómo fue? La cadera tenía, yo tenía una cadera, la cadera más. El corazón fue seguro. Te dije que la mataron, que la mataron. Parece que entraron a robarle y mataron a ella y a la señora. No, 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 este país, Dios mío, lo que es, Dios mío. No, hay que poner la pena de muerte acá. No, esta inseguridad que hay, por favor, no, 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 Dios mío, no, 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 Rafael, no puede ser, no le parece, no le parece, no, no puede ser, esta inseguridad no puede ser. No, pobrecita, tan buena, tan buena, no, 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 Dios mío, Dios mío. Está bien, yo también lo siento mucho, yo la quería mucho, la tía Bernadita, aunque vos no me dejabas verla. No, ella también te quería tanto, amor mío, tanto siempre me lo decía, mi tesoro. Bueno, está bien, yo... La van a velar en la casa, yo voy a ir, así que si vos querés venir. Sí, cómo no voy a ir, hija, cómo no, no voy a ir a ver a mi hermano de mi alma, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Ay! Ah, doctora, ¿qué, qué hace acá? ¿Qué tal, Rafael? Vine a ver a Virginia, ¿puedo pasar? Sí, pase, adelante. Gracias. Pero... Virginia no está, se fueron a un velatorio. ¿Al velatorio de quién? De la tía Bernarda. ¿Bernadita se murió? Sí, parece que fue un robo. Ay, pobre mujer. Me dijiste se fueron, ¿con quién se fue Virginia? Con Nene. Sí, doctora, está libre. Yo no lo puedo creer. No puede ser. Sí, le pusieron una fianza y parece que Virginia la pagó. Pero, Virginia, ¿Virginia no se da cuenta todo lo que esa mujer le hizo? ¿No se da cuenta todo lo que nos hizo a todos? Bueno, justamente es lo que a mí me preocupa, doctora. A Nene la envuelve una y otra vez y yo no sé qué hacer. Virginia tiene un amor incondicional por Nene, es más fuerte que ella. Rafael, va a ser mejor que vos te abras de todo esto. Vas a salir lastimado. No, no, yo me voy a quedar. Yo no puedo dejarla sola. Mi mujer, después de todo. Sí, pero es un matrimonio por conveniencia. Se puede anular. Doctora, aunque usted no lo crea, es... Virginia lo único que tengo en la vida. Yo la quiero, no la voy a dejar sola. No lo voy a hacer. Te entiendo. Más de lo que te imaginas. ¿Cómo te fue? Supongo que bien, considerando las circunstancias. ¿Y Nene se quedó en el velatorio? Sí, quería quedarse con su hermana. No sé, se supone que a veces la muerte puede acercar a la gente, ¿no? Ella la trataba mal, pero se ve que la quería. ¿No sabía que le tenía tanto cariño? No, yo tampoco. Bueno, ¿tienes hambre? Estoy famélita. Sí, porque preparé un pollito al verdeo que te vas a chupar los dedos. Ay, gracias. Y si querés después, alquilamos una peli y la vemos en la cama. Sí. ¿Sí? Está divertida la película, ¿no? No, no esperé el Oscar, pero estaba bien. ¿Y qué pensás? No me digas que en la escena de la cascada, ¿por qué no te creo? No, en mi mamá pienso. En mi mamá verdadera. Ahora que está muerta, y que sé que está muerta, no sé, sentir que no la voy a ver nunca, me llena de angustia. ¿Y si no estuviera muerta? Digo, vos no podés confiar mucho en lo que te dice Nene. Digo, ¿no tenés otra forma de averiguar qué pasó con esa mujer? Mi tía Bernardita. No. 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 Yo sé que vos no soportás a Nene. Y tenés razón. Pero la verdad es que... Esta vez creo que me dice la verdad. De verdad, yo la conozco. Está bien si vos confiás en lo que te dice ella. Bueno, mamá, yo lo único que quiero es que vos estés bien, Vir. No, nada más. Abrazame. Me hace bien estar con vos. Me tranquiliza. A mí también me hace bien estar con vos. No me salió. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué voy a golpear? Me voy a dormir. No, no me voy a hacer dormir. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! en ellos y hazme sentir, y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza, Dios mío, porque es la gente. Por favor. Mi mamá. Dios mío. Ay, mamá, ¿qué haces acá? ¿No te ibas a quedar durmiendo toda la noche en el velatorio? No, no, me vine, me vine, hija, porque la verdad es que estaba ahí sola, se fue todo el mundo. Es ingrata la gente, pobrecita, con lo buena que era Bernardita, no sé, no la acompañaron, se fueron ahí. La verdad es que no se merecía eso, no se merecía. Yo me siento un poco culpable, hija, la verdad. ¿Culpable? ¿Culpable de qué? No sé, porque, bueno, siempre la traté tan mal, ¿no?, que no la dejé ir a tu casamiento, y me siento culpable ahora que no está. Claro, está bien, me imagino. Ah, sí. Sí, sí. ¿Estabas viendo una película? Sí, sí, estaba viendo una película, pero bueno, ahora ya se terminó la película, ya está. Claro, bueno, yo me vine, me vine porque estaba sola, y entonces, bueno, le dije, cuando se fueron todos, le dije al muchacho que cerrara el cajón, así yo me venía a dormir un poquito acá, ¿no?, porque mañana hay que estar temprano en el cementerio. ¿Estás con él? Sí, por supuesto, estoy con mi marido. Ah. ¿Por qué? No, no, te pregunto nada más. Mañana me vas a acompañar al entierro, hija. No, no, no te voy a acompañar, no me gustan los cementerios, no, no quiero. Bueno, me voy a dormir, ¿eh?, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, que descanses, hija. ¿Vamos a dormir? Ah, sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cualquier cosita me la vuelve a traer, ¿sí? Ay, Fernanda, no sabía que estabas acá, que ya te habías reincorporado. Sí, sí, ya me siento bien, además. No nací para estar tirada en la cama. Sí, yo tampoco. ¿Te dijo Rafael que fui a tu casa ayer? No. ¿Para qué viniste? Quería hablar con vos. Me enteré que Nene está libre. Sí, es cierto, está libre, pero yo te prometo que no se va a acercar a vos. Ni a vos ni a nadie. Mira, me había prometido... No te preocupes. De verdad, creo que ya ni rencor me queda. Desde que entré a este hospital me pasaron demasiadas cosas. Tantas, tantas, que va a ser mejor que me vaya. ¿Por qué decís eso? ¿Que te das? Me siento ahogada acá adentro. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Cuídalo a Rafael. ¿A Rafael? Sí. Es un buen hombre. Te quiere bien. Tenés mucha suerte de tenerlo al lado tuyo. Gracias. Buen día. Me voy a trabajar. Buen día. No, pero cómo se va a ir. Con este frío tiene que tomar algo calentito. No, tomo algo por ahí después. Pero Rafael, por favor, le preparé un desayuno riquísimo. Siéntese. Es que voy a llegar tarde, señora. Pero son diez minutos, nada más. Por favor. Siéntese. Sí. Por favor. Va a estar riquísimo. A ver, le va a ser bien. ¿Eh? Además, no debemos una charla, usted y yo. No, no. No creo que nos debamos nada, señora. Pero sí. Tome el cafecito, ¿eh? Ja, hablemos. Por Virginia. Hagámoslo por Virginia. ¿Eh? Dígame. A ver. ¿Por qué nos distanciamos? ¿En qué momento nos distanciamos usted y yo? ¿Eh? Supongo que es el momento que nos conocemos, señora. Que empezamos a conocernos. Yo no sé por qué esa molestia que tiene usted conmigo. La verdad que no lo sé. Por favor, dejemos de estar así. Por Virginia, hagámoslo. A usted no le importa, Virginia. Por favor, Ne. Solamente le importa a su propia persona. Dígame. La verdadera madre de Virginia no está muerta, ¿no? ¿A qué viene eso? A que justo la única persona que podía dar fe de la existencia de la verdadera madre de Virginia apareció muerta ayer. Usted está hablando de mi hermana, ¿no? De mi pobre hermana. Que descanse en paz, por favor. Sí. Su pobre hermana que descansa en paz, sí. Me extraño. Usted que habla así de los muertos. Es un hombre de tanta fe como usted. No, no. Yo no hablo de los muertos. Hablo de usted y lo que es capaz de hacer. Escóchenme. Usted no me dé más importancia de la que merezco, ¿eh? Porque yo soy una persona común, una pobre mujer, que lo único que hace es ocuparse de su hija, darle todo el amor que le di a mi hija durante todos estos años. De lo único que se me puede acusar a mí es de darle amor a Virginia, ¿me entiende? ¿Eh? La justicia también la acusó en su momento. ¡A la justicia! ¡A la justicia! Si se equivocó también a la justicia. Estoy libre como un pájaro yo, ¿me entiende? Bueno, esperemos que no por mucho tiempo. Escóchenme. Mire, por favor. Virginia, me quiere y mucho. Ya lo ve. Lo demuestra aquí, estando aquí conmigo en esta casa. Y no se va. Es un lazo muy fuerte, muy fuerte, que nadie lo va a destruir. Ni siquiera un infeliz como usted. Bueno, hasta acá llegue, señora. ¿Algo más? No, no. Vaya tranquilo. Saboree bien el cafecito. Porque lo hice con mi mayor dedicación. ¿Qué hizo? ¿Me envenenó? Rafael, ¿qué pasó? Virginia, por favor, ayúdame. ¿Qué te pasa? Me voy a morir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mamá envenenó. Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¡Un médico! ¡Un médico!